¡Suscríbete! 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 Transmite RCN en Rumba Stereo desde el estadio Nemesio Camacho El Campín ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 Ha terminado el elito de Santa Fe de Bogotá. En aquel momento, preliminarios dos clásicos millonarios e Independientes. ¡Gracias! una revista especializada por parte de la fuerza bueno así a la parte oriental en los dueños del balón en rumba estéreo esta tarde en el 94.9 goles en estéreo click market de productos clic en santa bárbara y san nicolás productos congelados precocido listo para llevar a casa con la garantía de coco rico fax día y fax caliente noche su tratamiento completo contra la gripa Gerardo respecto al saque de honor el mayor de las fuerzas armadas es que la división mayor del fútbol colombiano entidad y prestigio y significación de ese puesto desde el asistente como llama del comisario de campo nosotros venimos de tener al doctor mario ramírez imagínense una persona que es un profesional de al cargo al curso del país me gusta que lo cambian por volano estamos oídos hay capas que esperamos mucho que hay de nuevo o nuevo de la 9 desde mayo 31 700 millones al mayor seco de 150 y 30 y sin seco de un millón y medio para hacer todo lo que se te ve con los nueve millonarias no se quede fuera de lugar esté siempre en contacto con celular con cel con cel usted siempre tiene la seguridad de estar siempre en contacto perfecto estaba aquí le van a entregar una placa le van a entregar una placa también la placa así logramos observar que lo que dice la misma escuchamos también el capitán de independiente santa fe a ver blanca luz que dice la placa que lo que dice la placa la placa y se acude por ti los millonarios con ocasión del clásico capitalino en honor a nuestra institución fuerza aérea colombiana perfecto yo presidente como le da presidente en la parte baja se dispone la terna orbital para el comienzo del clásico saludamos a juan antonio a mónica y estelabatín con cel a don pedro sánchez ramírez aquí en la capital de la república el gran ferretero y a jairo poleas industrial de poleas aquí está el número uno cuando van a cambiar de posiciones franco y piel de la balanza ni para aquí ni para allá así me gusta pacho y así tiene que ser todo sí señor va a iniciarse y se inició el partido señoras y señores el equipo de los millonarios balón largo para intermedio domínguez la bote sobre el centro de la cancha para volver a jugar sin embargo la gente del equipo santafareño saliendo el choco para la derecha no había salido profesor morbió la raya pero no había salido empezó fallando el hombre de occidental y no es la primera vez en el partido anterior sucedió lo mismo y ahora invita a disfrutar con esta promoción rs en el rumbo está en el barrio número uno pachandrade juega de nuevo la gente del equipo del santafé manifestándose por la derecha choco suárez que va a meter la pelota de pierna derecha en el sin embargo desde el fondo el boli peña para colocar el balón de pierna derecha se prepara lo impulsa la toca ross de piso la mente sobre el centro de la cancha es el que maneja la pelota es el número 7 el de buenaventura salcedo tratando de meter la pelota marcaron desde la izquierda con domínguez este mando un balón demasiado pronunciado arriba esperando muy bien el arquero marfranco que está debutando en el equipo santafereño para sacar la pelota este suerco yo lo entregó para que la mueva desde el fondo del boli peña la coloca de profundidad balón demasiado largo que anda sobre el centro marca la búsqueda van a un man que la toca hacia la derecha va saliendo sobre esa parte raúl ramírez gacha la entrega para un balón lópez este lo mete para la linda jugada del número 16 del equipo de los millonarios que la mete mucho más arriba entregó para yo mario y yo mario para boner el capitán del equipo de los millonarios que sale por la izquierda con domínguez domínguez que va la estaciona sale para marcar desde la fondo del jugador utaro se ve el balón sobre el sector lateral y señalamos el primer lateral en nombre de almacenes ley saque lo que quiero de los almacenes ley donde paga menos y lleva mucho más se ha ido el balón sobre el sector final sacre portería con una cerveza leona bien fría cerveza leona es más cerveza leona invita leona no es igual es cerveza de verdad a ver la pelota de tu punto barfranco la manda sobre el sector de la derecha el auto arriba para marcar con el cabezazo a la salida el jugador afán lope que del balón sobre el sector lateral vamos a volver a jugar de lateral mientras escuchamos a iber a través de rumbo estéreo y les presentamos los diseños exclusivos de alberto 25 la camisa de guay y puños perfectos el pantalón de corte perfecto los jeans de marca para gente joven de venta en los mejores almacenes jeans camisas y pantalones alberto 25 aquí ya está el primer anuncio cuando estamos llegando a los primeros tres minutos del partido con el analista estelar esteban jaramillo volantea el tren valencia abandona posición de punta en la parte atacante de independiente santa p marca hombre en zona bonner mosquera le falta energía para ganar no mi hijo estos jugadores tienen mucha energía igual que los productos de industria eléctrica con más de 45 años produciendo los mejores balastos y regulador de voltaje Ergon siempre la mejor energía desde la mitad del terreno para meter de pie a surda una pelota elevada quiso colgar muy buena la intención esteban quiso colgar al arquero sánchez que estaba bastante salido en la pelota le salió un poquito de pillado por arriba pero de todas maneras la intención estuvo bien el dios del equipo santo ferejo excelente en los comienzos de ábalos jugando con independiente santa p se le tiene mayor regularidad a lo largo de los 90 minutos paché ya sacó la pelota desde el fondo sánchez se está moviendo sobre la parte de la izquierda dominguez para meter de tierra a surda estaciona el balón para ejecutar la pelota va llegando sobre el sector del 16 de la mitad de la cancha un terreno del equipo santafreño ya la tocó arras de piso jugando para bonder socializa muy bien entregando para ramírez chumario ravel que la está cambiando para bonder que hace el cambio de frente para la derecha para Flaminio va a llegar por la derecha lateral derecho del equipo de los dinarios logró meter la pelota desde la raya conectándose sobre el centro y rechaza Orozco lleva a sacó desde el fondo el central del equipo de santa fe que no sin embargo para jugar Raúl Ramírez gacha a esto le quita la pelota el jugador Rubén Darío Hernández la mete para que le busque el tren sobre la parte izquierda que le ataque es el equipo santafreño arrancando el tren se viene con el balón trató de meter la pelota de pierna derecha burca sobre el fondo Raminio para sacar caen los dos del referencia que no pasaba absolutamente nada es decir que el balón queda en posición en el fondo de Alan Valderrama mientras lo comenta el profesor Luis Fernando Aventaño van al choque y hay realmente golpe hombro con hombro aquí si hay punto crece el sabor ahí Derby Azul el sabor casi nos gusta aquí fuma Derby Azul en esta suave es el mejor informa Gran Ahorrar Gabriel Batistuta lesionado no puede actuar con la selección argentina ha firmado un contrato hasta el año 2000 con la Fiorentina invierta su dinero con rentabilidad apara ya su cuenta en Gran Ahorrar Gran Ahorrar usted los tiene a nosotros ahora se señala la falta tarjeta amarilla para el jugador Alan Valderrama falta color con garepin truco el color de la calidad ay 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 que golpe que caída que dolor pero no hay problema porque para esos golpes torceduras y desgarres musculares porque frotando frotando yo va a salir lo va aliviando profesor Luis Fernando Aventaño usted tiene el dato sobre 4 minutos y 52 segundos la primera tarjeta amarilla bien mostrada para Alan Valderrama en el estadio o en cualquier parte el mejor dato para su gusto es Cocorico Cocorico siempre rico que pasa en el fútbol Esteban ha terminado el primer tiempo en Santa Marta clásico de la costa gana el Unión Magdalena gol de Zuleta 1 por 0 al Junior de Barranquilla esto y mucho más lealo el lunes en el diario deportivo dos años aquí está el reloj jugamos los primeros 5 minutos y 30 segundos y la marca del café señor rojo el que superó toda la marca recordando que el partido sobre los primeros 6 minutos está 0 para Santa Fe 0 para Millonarios segútenle a Colombia que café tomar café señor rojo siente su sabor café y sello rojo y un perro por las marcas de amor informa gran horror corrigiendo el resto atención Paché primero mando Rubén Darío Rubén Darío ¡Gol! 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 Siguiendo el resultado en Santa Marta, primer tiempo, con el segundo gol de Iturburo, el primero de Zuleta gana el Uniones Clásico, Prince y el Junior. Invierta su dinero con rentabilidad, Avala y a su cuenta en Gran Ahorrada. Gran Ahorrada, usted nos tiene a nosotros. Tres cuartos de cancha, va saliendo el equipo de los binarios, va mirando la pelota, la malderrama, la venta de profundidad, arriba para el rechazo en primera intención, el show queda sobre el centro para Avalos, trató de meter para Cheo de nuevo, y estaciona a la mitad de la cancha metiendo la jugada peligrosa, profesor Clarísima de Flavio, colocando los taches en frente de su contrario. Es correcto Pache, esa levantada, jugada peligrosa y por tanto tiro libre indirecto. Estamos sobre nueve minutos, falta color, póngale pintuco el color de la calidad. Que dolor, que dolor, pero no hay problema porque para esos golpes torceduras y desgarras musculares, frotando, frotando, yodo, salido, va aliviando. Arriba, colocó la pelota, el jugador número 6 del equipo del Santa Fe, Gutiérrez, que dio el balón de rechazo sobre el sector lateral, deben jugar despegatorias los hombres del equipo de este, que es bueno que señaló profesor, dio el lateral, ¿no? Parece que es lateral. Tiene que haberlo dado porque la pelota salía por el sector donde está la valla de Leona, y es lo que van a hacer cobrando sobre la parte izquierda. Movilizan los hombres del equipo Santa Fe, y atención, que ataca Santa Fe. No ha reaccionado Millonario después del gol en contra. Sobre el centro de la cancha, tratando de salir Millonario por intermedio de Bonner, quedó la pelota sin embargo para que le pegue a Rubén Darío, y un pelotón, se soltaron, pegó la pelota luego del Santa Fe, y se salvaron, pero qué horror borrón en esta jugada, Bonner. Increíble, volvió a robarle la pelota el tren a Bonner, a Rubén Darío sin mirar el arco, con gran intuición, buscó la red y pegó en el madero. Mucho más, pero muchísimo más, Choco llegando, triple gambeta, va, va, se cae, la rechaza el balón. Sobre el set para la derecha, el jugador número tres, Olga Fernando Cortés, y van a jugar desde la derecha con Armacenes Ley, lateral. Saque lo que quiere de los Armacenes Ley, donde paga vino, si lleva mucho más Armacenes Ley. Solicite ya su tarjeta con café Electron, la única Electron con seguro de accidentes, gratis, Pache. Rubén Darío para meter desde la derecha, no tocaba a Bonner, el referí que vuelve a señalar la falta para la derecha, vamos con Servi, entrega y la figura que más entrega este van. El mejor a esta altura es Rubén y el Santa Fe. Es el que más entrega a su equipo y el que mejor la entrega como Servi, entrega. La entrega gana a los colombianos como Servi, entrega. Servi, entrega y la entrega segura. Saliendo por la derecha, colocando la balota a Lazzac, metiéndola hacia atrás, entregando para la balderrama muchísimo más en el campo el equipo santafereño que el equipo de los millonarios. Por derecho intentaba llegar Flaminio, mete la pierna a Daz, está creando por la mitad de la cancha para Raúl Rabírez Cacha. Manejan el balón con Alan Cácer, cambia de frente por la izquierda para Domínguez, productor de pierna zurda, está así en la finalidad de la cancha, Yomario Ramírez, la toca hacia atrás. Va entregando Oscar Fernando Cortés, cambiando la pelota sobre la parte izquierda, entregando para Yomario, sale y quitan de nuevo la pelota. Va jugando Salcedo, entregando para la derecha, a la carabeta de Rubén Darío que está buscando el tren, mire que aquí está el otro. El tren sigue pegado, va a ser peligroso. No alcanzó a tomar el perfil en forma conveniente, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más los rojos que los azules. Más auspicioso, más exuberante en su fútbol, el comienzo para Independiente Santa Fe. Hay una razón básica, Pache, están presionando los delanteros, la salida ordenada que desde el fondo hacen millonarios. Están robando con facilidad la pelota. Rubén Cho, gran protagonista, cambió largo, se le fue a la pelota al tren y no pudo definir. Bueno, hágame un favor, Jaime Orlando Pulido. Dígame. Me dice dónde está Secley, a ver, me lo muestra. Ah, está adelante, pero es que ni siquiera lo mira, ¿no yo? Ah, bueno. Todo esto y mucho más, léalo hoy y mañana, el lunes, en el Diario Deportivo Tres Años. Móvil en lubricante, la más alta tecnología para su motor. En las curvas en lo plano, movilízate mejor, ponle móvil al motor, ponle móvil al motor. Al Ramírez Gacha para atacar el equipo de los millonarios al contraataque. Lo recibe, la cambia para que la búsqueda sazor de la partiquera siguen atacando las obras de millonarios. Saca la mete, se cree que va llegando a tratar de meter de tierra zurda, tranquilamente la asomó. El goleo Marfranco que la va a sacar desde su barco con una cerveza. Leona bien fría en la mano. Saque, brinde y gane con las topas de Leona. Por eso, le quita, Leona y Vida. Leona no es igual, es cerveza de verdad. Llegó muy bien millonarios, apertura de cancha por izquierda a través de Daza. Centro rasante, es lo que mejor aparte de gol sabe hacer Daza. Apareció el brasilero, intentó con pierna izquierda, se enredó frente al balón. Y va la otra opción inicial de millonarios para igualar el partido en el Campín Pache. Para salir desde la izquierda con unos con los hombres del equipo santafereño. Aquí está el treno marcando. Estamos en 13 minutos, jugamos el minuto 13 de la primera parte. A los que le pega de larga distancia y la marca del café sello rojo, el que superó toda la marca que está recordando. El partido en 13 minutos y 30 segundos lo gana Santa Fe. Uno por cero. Llanta Firestone, el dominio de todo terreno. Vida las en Mercallantas y llantas Santa Lucía en Bogotá, llantas Caribe en Medellín, es por llantas en Tolima. Firestone, la llanta que más dura. 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 Sujetó el tren Valencia, cuando quiso salir sujetó al jugador Dominguez. Falta, ese falta de color, póngale Vinturo el color de la calidad. Ayayayay. Llevo Salil, que golpe, que caída, que dolor. Pero no hay problema porque para esos golpes torcedores y de cierres musculares. Frotando, frotando, todo Salil lo va aliviando. Dentro de la cancha vuelven a jugar los hombres del equipo de los primeros. Ramírez Cancha para meter una pelota de Feramitan hacia arriba. Participando a CECLÉ El púcaro nuevo para Mario Ramírez Que la vete para Laza Curta sobre el centro El número 6 que es Gutiérrez Que la manda sobre el sector izquierdo Para el tiro de esquina Con la tarjeta con Abby Más cercano a Llerar Es el primero en el compromiso El primero para los azules Pache Queda la pelota a Llerar Para que la tome Yomario Yomario que la repite Pero Raúl Ramírez Me pega de pierna zurda Muy abierto sobre el palo izquierdo Ese balón se perdió por la línea final Ha reaccionado el millonario Y se está apoderando a la mitad de terreno Otro dato Estebanoff Si señor ya terminó el primer partido Bucaramanga ganó 3 por 0 en Vigado En el estadio o en cualquier parte El mejor dato para su gusto Es Coto Rico Siempre Rico Estamos en 15 minutos y 31 segundos En la primera parte les recordamos Con la módica del café Cielo Rojo El que superó por la marca Que en el primer cuarto de hoy Ya gana Santa Fe 1 por 0 en el campín Según tele a Colombia Que café toma Café Cielo Rojo Siente su sabor Café Cielo Rojo Y un perro por la marca Por la izquierda Para volver a meter la pelota Gutiérrez la está entregando Para el boli Peña Este maneja la pelota Sobre la parte izquierda Esto le permite la salida Mucho más arriba a Cheo Lo está entregando Para que la maneje el saltero Saltero que la toca mucho más Hacia la izquierda Para Ávalos Ávalos que estaciona el balón Sigue transportando La pelota es el número 10 Del equipo del Santa Fe Está jugando bien En estos primeros de cambio El paraguayo Al servicio del equipo rojo Le pega de pie a la derecha Levantándolo Haciendo el cambio de frente Para el Cheo Que no llegó Muy bien la intención De Orozco Cheo no llegó Y la pelota se pierde Sobre el sector lateral Para jugar de lateral Desde la derecha Está jugando con libre Independiente Santa Fe Peña Hacía mucho rato La balón Con la línea en el fondo Hay un libero doble stop Pero Orozco toma la marca Sobre Daza Y sobre Seclein Está Gutiérrez Y va corriendo Va corriendo Para disfrutar Brandi Domé Legitimo Brandi Legitimo Placer Ya tocó el segundo balón Seclein Le toca la pelota Hacia atrás Para que la juegue Alán Se le va la pelota Domínguez Pero qué horror este Domínguez Hay que recordar Que Domínguez Se entrenó poco A lo largo de la semana Tenía un resentimiento Problema de tobillo Y seguramente Solo reciente Para trabajar hoy En el trabajo colectivo En la labor colectiva De Millonarios Recorre este bello país En su vehículo Y se pasa a la frontera Tranquilo Batería SMAC Tiene 105 puntos De servicio dentro Y fuera del país Batería SMAC La es número uno En Colombia Y en el grupo Ondino Por la izquierda Va contraatacando Millonarios Se va buscando la pelota Y un medio Ramírez Lo tocan de atrás Y le pegó Tyson Profesor Lo tomaba con el brazo En la espalda Al jugador Número 10 Del equipo de los Millonarios Y esto es para tarjeta Y efectivamente La muestra Acertadamente Rafael Sanabria La segunda tarjeta Marilla del partido Informó Gran Ahorrar Invierta su dinero Con rentabilidad Aparay a su cuenta En Gran Ahorrar Gran Ahorrar Usted Nos tiene a nosotros Al cobro Viene el equipo azul Dos volantes De marca Amonestados Tyson En Santa Fe Alan En Millonarios Va a colocar la pelota Parece que John Mario Recuerda ese que hizo Un gol inolvidable Precisamente Una distancia parecida Es para John Mario Más que para Alan John Mario Le debe pegar a la pelota Como hace de falta Rendón Si Aquí es donde se siente La ausencia de Rendón Le va a pegar Alan Atención Que forma de una barrera Los hombres de Villanarios Alan que le pega la pelota Abajo Tranquilamente Humor Franco Para llevarse la pelota En el equipo De Santa Fe Hoy concentrado El veterano Debutante portero De Santa Fe Jugador de Millonarios Franco El balón hizo un contacto Con uno de los jugadores Que conformaban la barrera De Independiente Santa Fe Iber El exceso del gol Es perjudicial para la salud Pero viejito La ausencia de Cristal Es perjudicial para la alegría Cristal La suavidad Que se tomó a Colombia Auriga Motors En la dirección acertada Auriga es todo el universo De los automóviles Daewo Auriga Motors Y de la bandera Daewo Y la bandera De los triunfadores De los triunfadores En R Se derrumbe a Estéreo Va a Chandra Vez Centro de la cancha Para Ulema Manifestarse desde el medio Bonder Millonarios en posesión Del balón Persigue la pelota Tyson Tyson que intenta jugar Desde la parte izquierda Marcando Yomario Ramírez Tocando para que la búsqueda De Domínguez Y la pelota para Raúl Ramírez Gachacon Va llegando Tres cuartos de cancha Atacando el equipo De los millonarios Va cayendo En el centro Parece que había un sándwich Sin embargo Yo no vi que lo tocara Al jugador Del equipo de los millonarios El que va adelante Le pone el pie Zancadilla Y acierta A pegar Y en el cobro Vienen los hombres Del equipo de los millonarios Falta con él Póngale pintuco El color de la calidad Ay, 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 ay Yodasalí Que golpe, que caída Que dolor Pero no hay problema Porque para esos golpes Torceduras sin desgarres musculares Frotando, frotando Yodasalí Lo va aliviendo Y está llegando Yomario Es más para Yomario Quiere con perfil de izquierda Borde externo Pie zurdo Es jugador Domínguez Pero más para Yomario Viene Alan También viene Domínguez Yo creo que es para Yomario Alan le pega muy duro Pero Domínguez Mucho más duro Pero sin colocación los dos Tiene que ser uno Que por lo menos la coloque Yomario Le toca la pelota Yomario Así era La pelota sale Sobre el palo De hecho era lo que decíamos Por la línea Sin algo y bien Se la jugó bastante Para el tiro de esquina Con la tarjeta Con Abby Mastercard Segundo en el compromiso Segundo para Millonario Yomario del cobro Yomario que mete la pelota Por la izquierda Para Domínguez Domínguez la va a levantar Jugamos sobre el primer palo Rochazo por intermedio El jugador Al paragua Se le queda la pelota Estacionada Alan que viene Para tratar de jugarla La mete abierta Muy abierta Sobre el sector lateral Que mal Y el balón se pierde Para el mensaje De Almacenes Ley Saque lo que quiera De los Almacenes Ley Donde paga menos Y lleva mucho más Almacenes Ley En Credit Social Cumplimos 13 años Creciendo con la gente Con sus ideales Ocupando un sólido lugar En el mercado financiero colombiano Actualizando nuestros productos E incorporando avanzada tecnología Para servirle mejor En Credit Social Lo hablemos ya Con Credit Social Invertimos en usted Con el morguera Para el campeón Por la derecha Estoy tomando sobre esa parte Yomario Ramírez Que lo están pegando Para la familia Van atacando Sobre ese millonario Penota Al sector donde juega Tranquilamente El jugador John Mario Se caía Ese Clay No John Mario No John Mario Está mucho más acá Yo vi que ese Clay Se ha ido a juntar Con John Mario Caído por la derecha Para meter el cobro Falta color funda Repintuco El color de la carga Yodo Salil Que golpe que caía Que dolor Pero no hay problema Porque para esos golpes Torceduras y desgarras musculares Frotando, frotando Yodo Salil Lo va aliviando Atención al cobro Le va a pegar Domínguez Con curva hacia adentro Si es John Mario Que le impacta la pelota Hacia el puertico Si le pega a Domínguez Pache Va a pegarle Domínguez Cancha cambiada Es decir que le debe pegar Con parábola Hacia el centro En lo que hace El primer palo Rechaza El jugador Pasa la pelota Se va para sangre portería En el mover Defensivamente los hombres Del equipo de Santa Fe Vuelven y sacan Después Marco Saca y brinde Y gane con las tapas de Leona Por eso Leona invita Leona no es igual Es cerveza de verdad Informa Gran horror Reinicia el partido En Santa Marta Gana el Unión Magdalena El Clásico Plenty a Junior Invierta su dinero Con rentabilidad Apara ya su cuenta En Gran Ahorrada Gran Ahorrada Usted Nos tiene a nosotros Click Market Productos Click En Santa Bárbara Y San Nicolás Productos congelados Precocidos Listo para llevar a casa Con la garantía De Cocorico Pax D Pax Caliente Noche Su tratamiento Contra la gripa Para la derecha Intenta meterse el tren Toma la pelota Avalos Puede cambiar Muy zurdo Demasiado zurdo Tiene dificultades Para el control del balón La pelota se ha ido Sobre el sector lateral Se la sacó por la izquierda Bonner Vuelve a meter Orozco Vuelve a hacer lateral Sobre la parte izquierda Que le corresponde El equipo de los millonarios Señalemos el reloj Somos en 22 minutos Y 30 segundos 22 minutos Le repetimos Y 30 segundos En toda la mitad De la primera parte Y el marcador Es del café Señor Rojo El que superó Tiene la marca Que señala Que el partido Lo gana Santa Fe 1 por 0 A la derecha Para volver a jugar La gente del equipo De Santa Fe Por elegir De la forma Como sale El Cheo Atoca Gutiérrez La está entregando Para que la busque Rubén Darío Hernández Estaciona la pelota La saca millonarios Como pueda Cualquier parte Dificultades millonarios En el condotanque Rotundo del equipo Santa Fe Arriba el Choco Va buscando la pelota Secley Lo manda sobre el sector final Que señaló El Puente Ray Debe ser lateral Que favorezca el equipo De los millonarios Y es creo Lo que señala Con almacenes ley Saque lo que quiero De los almacenes Ley Donde paga menos Y lleva mucho más Y hay de nuevo Un nuevo de la 9 Desde mayo 31 700 millones El mayor seco de 100 50 y 30 Y 100 seco de millón y medio Para hacer todo Lo que se te ve Con la 9 millonaria Metiendo Domínguez Entregando la pelota Para Laza De pega de pierna Zurda Que anda sobre el fondo El bolipeña Para sacar el balón Se lo coloca Sobre la espalda De un contrario Se ha ido por la línea Final para el tiro de esquina Con la tarjeta Con AVI Mastercard Tercero en el compromiso Tercero para Millonario Repite John Mario John Mario para meter el balón La está entregando Para Domínguez Al segundo palo La pelota Al cabezazo de Zecley Va a ir a buscar También el balón Sobre el centro derecho Oman López Sigan atacando Los hombres de azul Levanta la pelota Tranquilo Tranquilo Al de Buenaventura El que tiene el número 7 Al salcedo La rechaza con oportunidad Que no ha sido Marcos Carferrando Cortés Metiendo la pelota Para que la busque Más arriba Osmantan Quino sale El arquero Marfanco Para llevarse la pelota Y sacar de inmediato Que pierda a la derecha Balón largo Arriba buscando Rubén Darío Mira que aquí está el otro Se la lleva con la mano Profesor Y esta es la tarjeta Sí señor Correcto Esto es lo que pasa En el fútbol Esto y mucho más leal El lunes En el diario deportivo Tres años El partido local Santa Fe Pero está equilibrado En el manejo Santa Fe juega el pelopazo Para Rubencho O para el tren Valencia Millonario le da más trámite A la pelota En la mitad de terreno Millonario tiene clareado La definición Pache De la mitad de la cancha Está saliendo rápidamente El número 6 El número 4 Que está entregando Para la larga distancia Topa tranquilamente Omar Franco En la primera En la primera situación En el primer ángulo En el primer palo Se lo llevó Con el aplauso Del respetable Iber Marino Para vender Saque Brinde Y gane con la estafa de Leona Para Flaminio Flaminio que le puede pegar De pie a la derecha Estarcando para Alan Alan vuelve a meter La pelota para Bonner Manejan los hombres Del equipo azul Intenta cambiar el balón Desde la derecha Hacia arriba Participa Raúl Ramírez Cacha La mete Bonner Por la derecha Para que llegue Flaminio Atacan los de Millonarios Va jugando la pelota Con pierna zurda Flaminio La cambia a la izquierda Hacia el centro Mejor Raúl Ramírez Primero después Alan Socializa mucho más arriba Buscando a Yomario Que la puede tocar abierta Para que la busque ese clay Va llegando Sobreciso penal Qué tonto Una tontería La que se comete En este instante Claro Flaminio El boli Peña Comete Realmente fue una tontería La que cometió El boli Peña Más por los penaltis Con Esteban Y Maravillo Penaltis Discutivo Bien sancionado Por el árbitro Hacía rato observábamos La salida de Flaminio Por derecha La dificultad De un solo volante En marca Que tiene San Papén Hurtado Lo dejaron en el camino Pagando Penetraron los jugadores De Millonarios Por el medio de la saga Abrieron la cancha Sobre el fondo Y sobre Flaminio Apareció una falta Cometida por Peña Falta muy inocente Del cuadro cardenal Segundo penalti En ocho días Que comete Peña Sí señor Esto es en nombre De Derby Azul En cigarrillos Extra Suave Fuma Derby Azul El sabor Que se nos gusta Vamos a ver Quien le va a pegar Debe ser Domínguez Y cuando no está Ahora que no está El de Tumaco El San Juarino Debe ser Domínguez El segundo ejecutante Aunque crea que es Alan Alan está frente a la pelota Se fue Domínguez Alan como usted dice Con violencia Rendón colocaba el balón Vamos a ver Se prepara para meter la pelota Alan Omar Franco Acuérdese que Omar Es de esos arqueros A quienes le gusta Tapar tiros penaltis Tienen varios en sus registros Impulsan Alan llega la pelota Y ahora Debega Gol Gol Alan Alan Valderra Al tiro penal Alan No quiero ser aguafiestas, entiendo como dice el Pache, que goles son amores y muy buenas razones. Pero Alan le pegó mal a la pelota. El balón iba suave, muy al centro, no lo colocó. No se decidió si pegarlo fuerte, si colocarlo suave, pero ubicándolo bien. Simplemente que Omar Franco ya estaba jugado a la derecha. Y la pelota entró tranquilita, suavecita, por el medio para el empate en el Clásico en Bogotá. 1-1 millonario Santa Feive. No se quede por fuera de lugar, esté siempre en contacto con un celular, Concel. Con Concel, usted siempre tiene la seguridad de estar siempre en contacto. Baste Andrade con los goles en estereo. A propósito del contacto, Concel, indudablemente el jugador del contacto fue el Poli Peña. Porque cometió un tiro penal por contacto allí con el señor Flaminio Rivas. En el partido anterior tuvo opción de esquitarse, fue por la revancha y le encontró porque hizo gol en el pórtico contrario. Atención, balón desde la izquierda, Bonder, para colocar la sorda, el sector lateral. Paramos a jugar desde la lateral por la derecha de corresponde la gente del equipo santafereño. Mete el balón, el Choco Suárez, tranquilamente el número 4, cuando estamos llegando casi a la primera media hora del partido. El club para corresponder metiendo la balón, para que no busque el Choco. El Choco que nos está metiendo, para que no busque el salteto, el de Buenaventura. Para que mete, para que no busque el banderío. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No había! Había mano, pero no había fuera de lugar. Había mano, no había fuera de lugar. Salió de buena posición Rubén. Por eso. El balón se le va a ir, después de pararlo con el pecho, le pone la mano. Exactamente, mano había. Pero el juez de raya levanta la banderola antes, profesor, es lo que yo vi, antes de que la pelota pegara en la mano. Pache, levanta la bandera para indicar la mano porque me parece que el juez no alcanzaba a distinguir. De todas maneras, era mano y no fuera de lugar que creo, para mí, que fue lo que señaló el juez de raya. Y la jugada ratificó algo, Pache, que ha sido constante en Santa Fe, todo el partido, la búsqueda permanente. Al hombre que actúa en punta, Rubén Darío Hernández. Santa Fe, prefiere el fútbol de pelotazos, con preferencia hacia Ruencho, por mí peligroso que en el partido tiene el cuadro, Cardenal. Por el centro de la cancha, arrancando con la pelota el tren, trata de meterla de pie a la derecha, está jugando para que la meta Ábalos, intenta meter con el tren. Topan las sombras, el equipo de los unidades, el partido está empatado. La juega desde el centro de la cancha, donde Lujera tratando de cambiar por la derecha, viene para cortar muy bien el jugador Ábalos. No, ese fue el Cheo Romero que la viene colocando sobre la mitad de la cancha para Ábalos, que es ahora sí quien toma la pelota. Ábalos para cambiar sobre el centro derecho, va saliendo el Choco Suárez, la deja para que la juegue desde la mitad, Rubén Darío Hernández. Rubén Llorador, el único gol del equipo santafereño. Es otro tango de meter la pelota mucho más arriba, ese balón que el estacionario barca en los hombres del equipo de Bogotá, con camiseta roja, ¿por qué? Ahora quienes atacan son el del norte, camiseta azul por intermedio, ganan primero. Colocando para la bónderá, el cambio de frente profundo para Seclay, para la derecha Seclay. Le comete infracción Gutiérrez de estilo libre sobre el sector derecho. No lo pitó. No lo pitó. No, no lo pitó. ¿Y este qué cree, profesor? No lo pitó. ¿Hubo falta? Ah, bueno. Hubo falta, Pache, pero no lo pitó. Destapa, destapa, destapa y gana hasta 30 leonas con una sola tapa. Leona invita a disfrutar con esta promoción. Les presentamos los diseños exclusivos de Alberto V5, la camisa de cuello y puños perfectos. El pantalón de corte perfecto, los jeans de marca para gente joven de venta. En los mejores almacenes jeans, camisas y pantalones Alberto V5. Cinco en todo. Le falta energía para ganar. No, amigo. Estos jugadores tienen mucha energía, igual que los productos de Industrias Eléctric. Ergon, más de 45 años produciendo los mejores balastos y reguladores de voltaje. Ergon, siempre la mejor energía. Domingo de pierna zurda y ese balón que toma. El rabo le va haciendo la curva y cayendo sobre la horizontal. Se pierde por la mira final y estamos en el minuto 32, Esteban. En la tendencia moderna de Santa P de jugar con marcador, el volante dio libertad. De Choco Suárez a la aparición de Domínguez. Le entregó cuatro metros para que se perpilara, engatillara y disparara. Disparó con pelota en curva muy peligrosa que a la fortuna de Santa P no tenía destino de Pórtico. Balón largo, profundo. Arriba quedando sobre la mitad del torreo. Juan López para quitar el balón y cambiarla por la parte donde llega Domínguez. Domínguez que no le deja salir y el balón se le fue. Se le fue sobre el sector lateral. Cuando volvemos con la figura, Servi entrega. ¿Quién es el que más le entrega a Estebanó? En el equipo independiente, Santa P sigue siendo Rubencho el más destacado. Es el que más entrega a Estebanó y el que mejor le entrega. Como Servi entrega. Le entrega tanto a los colombianos como se le entrega. Servi entrega y le entrega segura. Y un Mario para tratar de jugar la pelota. La prueba del sector central va saliendo desde el fondo. El Pulipuña que la está buscando para que la tome el tren. Cauta de Buenaventura. Osman entre los dos. El balón se pierde sobre el sector lateral. Debe favorecerle lateral al equipo santafereño. Según la señalización del referí. Aunque creo que la pelota le pegues al tren. ¿O dio la falta, profesor? No. Dio lateral a favor de Santa P. Pero efectivamente cuando van a sacar el balón, Osman López, el balón sí le pega al tren. Se pega al tren. Así es. Desde la izquierda para meter. Lo que quiere decir que este hombre no está como muy bien colocado. Atención para jugar la pelota. Con el cheo sobre la parte izquierda. Nelpe nos sombra el equipo santafereño. La pelota para Salcero. Lo persigue Alain. Le quita el balón. Salcero muy deficiente. Busca la pelota. El tren quita por la mitad. Otro del Pacífico. Uno de que se le entrega a otro de Buenaventura. Que es el palete. Hay tres. 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 Es un juego muy importante a lo largo del partido. Pero requiere de alguien que lo respalde. Recordemos que Tyson ya tiene tarjeta amarilla. Pache. Vamos señalando que tenemos el minuto 33. Casi 34. Marca el reloj. Repetimos 34 minutos en la primera parte. Y la marca del café sello rojo el que superó toda la barca. Recordamos que el partido sobre 34 minutos no empatan Millas y Santa Fe. Un gol por bando. Aquí sí hay bunco que sí hay sabor. Hay derby azul. El sabor que sí nos gusta. Aquí fue una derby azul. La misma. Aquí no sabemos quién gana. Pero en la tienda sí. Ganan los que piden. Gracias a Postobon Pide la tapa. Postobon paga. Estamos con el mejor quesillo de Colanta. Colanta sabe más. Leona. La cerveza que siempre le cae bien. Porque Leona es cerveza de verdad. Goles en estadio. Rumba a estadio. Arrecer hoy en el estadio. 94.9. Narra Pachandrave. Centro de la cancha. Salcedo. Otra vez vuelve a perder la pelota. Otra vez la pieza floja en la mitad del terreno del equipo santafreño. Es el de Bonaventura el número 7. Pato Bando. Pone la celca. Cambio de frente para la partícula. Para que la tobera. Bingo Tomillo. Que la está metiendo para acá. Busque Secley. Secley que está. Uy, uy, uy. Secley. Este es el jugador que usted nos recomendaba Jaime Orlando. Jaime Orlando. Sí, señor. Este es el jugador que usted nos recomendaba. Sí. Y que tal no vea. Damos un comentario sobre Secley. Sigo pensando que es un buen jugador. Lo que pasa es que Millonario hoy está jugando muy mal. Le cuento. Y hay que esperarlo, ¿no? Sí, sí. A todas las personas hay que darle su oportunidad, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Bueno, ahora la tiene. Gerardo la tiene en la mitad del partido. No se preocupe. Para saber más de la cuenta, audiolínea, ven cafétese, cualquier teléfono, consulte ese cuenta. Las 24 horas. Móvil en lubricante, la más alta tecnología para su motor. En las curvas en los planos, movilízate mejor. Ponle móvil al motor. Ponle móvil al motor. Por la derecha. Cheo para meter. Juviendo, Miguel, que está entre la ruta. Entregando para Clavos, que por la izquierda, Bonner. Unir, que trata de salir, se viene con el balón. Pero hay un Mario Ramírez, se estaciona la pelota, morca sobre esa parte. Mire, Rubencho vino a trabajar bien desde atrás. Y la pelota que quiere estacionar sobre el sector lateral. Otro mensaje del ley. Almacenes de ley. Saque lo que quiero de los almacenes de ley, donde paga menos y lleva mucho más. Y va corriendo, va corriendo para disfrutar. Vándido Mez, legítimo, grande, legítimo. Placer. Hola, Anita. Vándido Mez. Vándido Mez. Vándido Mez. Va quedando sobre el centro de la cancha. Arriba Domínguez tratando de meter el codo. Queda sin embargo ganando al jugador número 6, Gutiérrez. Sigue Gutiérrez. No la deja salir Gutiérrez. Qué bien que lo hizo Gutiérrez. Trata de meter de pierna zurda la manda el jugador del equipo de los Millonarios. Óscar Fernando Cortés, su receptor lateral para jugar por la derecha la gente del equipo del Santa Fe. Siempre lo recuerdo a usted porque usted habló del perfil cambiado. Arriba salta muy bien Sánchez para llevarse el balón y forma, gala a ahorrar. Continúa el partido de Marisales 0 por 0. El clásico regional Pereira contra el 11 y Calda Leona. Le indicaba lo del perfil cambiado porque a usted le gusta esa frase. Y aquí con perfil cambiado llegó primero Ábalos y ahora Gutiérrez. Sin embargo, con perfil cambiado Gutiérrez le ganó la pelota a Cortés. Central izquierdo que reaparece en Millonarios. Recorre este bello país en su vehículo y si pasa la frontera tranquilo, Baterías Mac. Tiene 105 puntos de servicio. Dentro y fuera del país, Baterías Mac. Las número uno en Colombia y en el grupo andino. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, pero viejito. La ausencia de Cristal es perjudicial para la alegría. Cristal, la suavidad que se tomó a Colombia. De zurda a Abalos colocando la pelota por encima del travesaño en el pack de portería. De nuevo a la Leona, bien fría. Saque, brinde y gane con la estapa de Leona. Por eso, destapa, Leona invita. Leona no es igual, es servicio adoptable. Buscando Daza, atacando el equipo de los Millonarios. Quedando sobre el fondo el boli Peña para sacar la paleta, metiéndola. Para que intente el Choco llegar con Abalos. Ha ido el balón sobre el sector lateral, volvemos a jugar de este lateral. Estamos jugando con la gente del equipo de los Millonarios. Y estamos en el minuto 38 de la primera parte. El marcador sigue, uno para Millonarios y uno para Santa Fe. Por la izquierda, llegando muy bien. El jugador Diomario Ramírez trató de llegarse a Clay. Le quedó la pelota al número 10. Al jugador Abalos que la está entregando para Tyson. Tyson que la mete mucho más arriba. No alcanza a llegar los hombres de rojo. Salta Rubén Darío. Le va a quedar al tren. El tren mete de nuevo un cabezazo. Bueno, le saltamos, calzando Cortés. Pero para que el balón le quede a Tyson hurtado. La mete hurtado entregando para el tren. Desde la mitad de la cancha transportando el tren. Engancha el balón. Puede jugarla, no la pierde. La tiene que compartir con alguien. El tren que la cubre. El tren que la puede meter hacia atrás. La viene entregando para que la mete. Sobre el sector de la izquierda. El jugador Gutiérrez. La colocó el boli Peña por la parte izquierda para que llegue Cheo. Cheo que se viene con el balón. Cheo que puede meter la pelota sobre el sector central. Ahí la viene recibiendo Rubén Darío. Le queda un poquito dificultosa la acción. Tiene dificultades del perfil. Doble gambeta. Qué linda jugada. Ahí va. Va a buscarla el tren. Y el tren porque se quedó parado, por Dios. Ahí mostró el tren que no tiene aire. Sin embargo, muy buena la jugada de Rubén. Cheo lo hemos ratificado a lo largo del partido. Es el mejor jugador de Santa Fe. Desenvolviéndose con propiedad en tres cuartos de cancha. Pasando por el medio. Una gran cantidad de piernas de saqueros. Millonarios que no se acceden a tocarlo. Hay falta Paché en la mitad del campo. Aquí está el reloj. Jugamos 39 minutos. Estamos jugando el minuto 39. Y la marca del café sello rojo. El que superó toda la marca recordando en el minuto 39 y 30 que el partido sigue uno por uno. Pregúntele a Colombia qué café toma. Café sello rojo. Siente su sabor. Café sello rojo. Yo pero ponas las marcas de amor. Pregúntele a quién ya las tiene iguales. La mejor llanta. La respuesta es una sola Firestone. La que más dura distribuidas en todo el país. Llanta Firestone. El gobierno en todo terreno con avanzada tecnología. Más agarre. Y se le pide a todos los cambios. ¡Sí! Firestone. 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 Aúrica Motors es la dirección acertada. Aúrica es todo el universo de los automóviles de Aewoo. Aúrica Motors tiene la bandera de Aewoo. La bandera de los triunfadores. Para que sus celebraciones sean las mejores fricentino, aperitivo, vínico, de manzana y durazo con calidad premium fricentino. El vino sálebre Paché Andrade. Sobre 40 minutos y 30 segundos siguen atacando a los hombres de Millonarios. Un balón que le va a quedar por la derecha a Flaminio. Ahí le cometieron el tiro penal que le permite el empate al equipo azul. La vino cambiando. Le entregó para Ramírez Gacha. Trata de agarrar a Aú. Vuelve el balón sobre el centro. Entrega para Bonner. Aportando turno y llegando por el izquierdo para Domínguez. Vuelve el balón. La pelota de pierna surta. La entregó para Yumanio. Repite con Domínguez. Levanta el balón. Segundo palo. Pelota levantada. Rechaza sin problema. En la zona de fondo. Tranquilamente saliendo el jugador Gutiérrez. Quirando el balón para que la juegue. De nuevo sobre el sector central. Salcedo entregando para Ávalo. Ávalo que la mete a roste piso. La juega para Rubén Darío. Que repite con Salcedo. Tiene que hacer el cambio de frente para buscar por la derecha que llegue el tren. No alcanzó de llegar el tren. Marco muy lleno. Oscar Fernando Cortés. Tejó una pelota para que la meta. Sobre el sector central de nuevo Domínguez. Busca la pelota Bonner. La saca por la parte izquierda. Bendaza para intentar llegar de pierna surta. Marca Tyson. Le queda la pelota. Hay un Mario Ramírez. Va saliendo desde el fondo rápidamente. El jugador Choco Suárez para permitir que el jugador lo saque desde el fondo con la Cerveza Leona. Cerveza Leona. Saque Brinde. Gane con la estafa de Leona. Por eso. Leona invita. Leona no es igual. Es cerveza de verdad. Aprobado EcoSalud. Nueva ventaja para que juegue el Choco para la derecha. Está llegando para que la mete a Avalo. Con que el Che cambiara tratando de meter la pelota a Avalo. Lo levanta el segundo palo. Tranquilo. Esa pierna derecha no le sirve a ese muchacho para nada. Es impenetable la saga de Santa Fe con el líder o doble stoppe con los volantes. Marcadores o marcadores volantes. Bien, ahora usted que recurría al disparo a larga distancia de Alan. O de Bonnerty que no tiene hasta ahora otra fórmula. Vivo el poli. Jugó la pelota a 60 metros para que la jugara Salcedo. Y Salcedo otra vez. La rueda suelta de la mitad del terreno del equipo santafereño. Cabezazo está de Fioruco. El balón se ha ido sobre el sector final para el tiro de esquilo con la tarjeta. Con Aby Mastercard. Si lo destina la tarjeta de crédito con Aby Mastercard. Cuarto en el compromiso. Cuarto para millonarios, Pache. Paco Lucar, la pelota desde la derecha, Raúl Ramírez. Y como fue la marcha al cero, el técnico Otosa ya tiene calentando a SIA. En Crédit Social cumplimos 13 años cumpliendo con la gente, con sus ideales. Ocupando un sólido lugar en el mercado financiero colombiano. En Crédit Social hablamos ya. No hay que disociar, invertimos en usted. Metían la pelota desde la derecha al cabezazo. El jugador os balota la pelota, se ha ido sobre el sector lateral. Vamos a volver a jugar desde lateral. Estamos en 42 minutos y 50 segundos. Cocorico. Click, marca, productos, click en Santa Bárbara, Zé Nicolás. Productos congelados, precocidos, listos para llevar a casa con la garantía de Cocorico. Pac sigue y Pac caliente noche. Su tratamiento completo contra la gripa. Pac que atiende, la gripa no la atiende. Para la derecha, de nuevo el Choco. Está entregando el balón para que la juegue sobre el sector central rápidamente. Ojo, busco que la toque para Gutiérrez. Van saliendo los hongres del equipo de Santa Fe. Gutiérrez con tranquilidad manifestándose sobre el sector posterior. Devuelve la pelota para Salcero. Salcero que la repite con Gutiérrez. Este que la vuelve a tocar con Salcero. Metiendo para el tren. Otra vez la falla saliendo desde el fondo. Ufman y el balón se está yendo sobre el sector lateral. Aparos a minuto y medio del término de la primera parte. Partido que ha tardado exposidad, que no es tan intenso como al comienzo. Que justifique el empate de uno y otro equipo, uno a uno. Esta tarde en el campín, Pache. Centro de la cancha, tomando el balón en el tren. Entregándola para usted. Hace el cambio de frente por la derecha para que la busque rápidamente el Choco. Están llegando los hombres del equipo santofreño colocando la pelota. El Choco, el Choco, el Choco. Primer palo. Rechaza Oscar Fernando Cortés. El balón queda dividido en lo alto para que alguien llegue. De azul a del rojo. Solta el jugador ojo. Cubre la pelota. Se ha ido sobre el sector lateral y corresponde al equipo santofreño. Saque lo que quieran de los almacenes. Leí donde paga menos si lleva mucho más. Por la derecha, volviendo a jugar el Choco. Entregando para Tyson. Tyson que repite la acción con el Choco. Se malicia estar desde la mitad del terreno. Metiendo rastepiso. Jugando para Salcero. Salcero que arranca. No la vaya a perder. La mete mucho más arriba para que la busque el tren. El tren que la cubre. El tren que llega. El tren que va. Que lo está tocando para que la busque más arriba. Va a irse sobre el sector lateral. De nuevo lateral tocando al equipo del Santa Fe. Ya y de nuevo. O de nuevo de la nueve. Desde mayo 31. 700 millones al mayor. Saco de 150 y 30. Y si un saco de millón y medio. Para hacer todo lo que se te ve con la nueva millonaria. Desde la derecha para volver a jugar la pelota. En lugar 4. De nuevo metiendo el Choco. Quedando para Rosco. Rosco la va a levantar de allí. La toca rastepiso. La viene entregando para Gutiérrez. Gutiérrez puede jugar sobre tres cuartos de cancha. Toro Santa Fe prácticamente arriba. En terreno de millonarios. Demasiado largo ese balón. Se ha perdido por la línea final. Y vuelve a vender y ver Marino. No se queda de fuera de lugar. Se queda siempre en contacto con un celular. Con Concel. Usted siempre tiene la seguridad. De estar siempre en contacto. Oiga. Estamos cambiando con la mega. Si señor. Destapa, destapa, destapa y gana. Hasta 30 leonas con una sola tapa. Leona invita a disfrutar con esta promoción. Les presentamos los diseños exclusivos de Alberto Veo 5. La camisa de cuello y puños perfectos. Alberto Veo 5. 5 en todo. Aquí está el límite teórico. Señalamos 45. 45 y 20. ¿Cuánto debe anexar profesor? Un minuto, un minuto 15 máximo. Ahí está el pito. Cuando el referí señala que ha terminado la primera parte. 45 y 30 jugados. Solo 30 segundos anexados. La marca del café se hierrojo. El que es sugerto de la marca que le recuerda al país. Que empatan millonarios y Santa Fe a un gol. Pregúntele a Colombia. ¿Qué café toma? Café, sello rojo. Siente su sabor. Café, sello rojo. Sufrero, todas las marcas de amor. ¡Narro! Este primer tiempo el clásico millonario de Santa Fe. El mejor, el número uno. ¡Pache Androve! Disfruta del delicioso sabor de leona y gana con la tapa. Hasta 30 leonas totalmente gratis. Cambia dos tapas premiadas en la tienda más cercana. Les presentamos los diseños exclusivos de Alberto V5. La camisa de cuello y puños perfectos. El pantalón de corte perfecto. Los jeans de marca. Ahora la gente joven de venta en los mejores almacenes. Jeans, camisas y pantalones Alberto V5. 5 en todo. ¿Le falta energía para ganar? No, hijo. Estos jugadores tienen mucha energía. Igual que los productos de industria eléctrica Ergon. Más de 45 años. Produciendo los mejores balastos y reguladores de voltaje. Ergon siempre la mejor energía. ¿Sabe qué? Los hicimos cambiar. Ellos intentarán cambiar. Nosotros somos el cambio. Aplausos. 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 con ustedes. Segundo tiempo, mueven la pelota por la izquierda, ese balón va demasiado largo, se va perdiendo sobre el sector lateral. Jugamos entonces desde el lateral favoreciendo al equipo de los millonarios apenas recorriendo los primeros 30 segundos del partido. En el estadio Nemesio Camacho, el Campín. Todos ponemos, dice el tablero, ponga la basura en su lugar, gracias. Balón sobre el sector lateral, vende Ibermarino. Cerveza Leona, escalera superior hecha de cebada, y usted ya pudo comprobar, no tome agua de repollo, tome cerveza Leona, la cerveza de verdad. Solicite ya su tarjeta, Bancafé Electron, la única Electron con seguro de accidentes gratis. Esto, léalo. El lunes, el Diario Deportivo, tres años. El Diario Deportivo, el Diario Deportivo de España. Al movimiento del balón de esta izquierda, la gente del equipo de los millonarios, el lateral. Se juega desde la parte defensiva buscando más arriba. El jugador pasa. El balón está saliendo sobre el sector lateral. Metemos de esta izquierda con Domínguez, que es el lateral izquierdo del equipo de los millonarios. Ya estamos en la segunda parte, señoras y señores. Ya terminó el campeonato mundial. Deberíamos ir por la básica. Arriba, por la derecha. Está quedando para que la mueva tranquilamente. El jugador, donde nos queda la mente para que la juegue, John Mario Ramírez. Va quedando sobre el sector central. Con el manejo del tren Valencia no alcanza a llegar. Sin embargo, desde atrás el Choco le mete la pierna. El jugador, donde nos queda el referido señala falta. Colores, póngale pintuco el color de la calidad. Yodo Salil, qué golpe, qué caída. Qué dolor, pero no hay problema, porque para eso el golpe de torceduras y desgarras musculares. Solo tanto frotando. Yodo Salil lo va aliviendo. Informa, gran ahorrar. No habrá fútbol italiano. Mañana Italia juega contra Croacia. Mañana habrá fútbol español. Hoy hay partido por la tarde a propósito. Mañana el Real Madrid jugará en su campo frente al Puntostela Pache. Pero los invitamos muy cordialmente por el canal A para que vean con RCN Televisión el partido, el mejor partido de la jornada anterior. Juventus-Nápoli. Invierta su dinero con rentabilidad. Abra ya su cuenta en Gran Ahorrar. Gran Ahorrar. Usted nos tiene a nosotros. Hace el cambio de frente. La pelota va bien abierta por intermedio del jugador. Hurtado. La cambió el Tyson. La metió para el Choco. El Choco que la está entregando para que intente jugar Sal. Se ha metido el cambio de frente para que juegue el Choco. La está colocando sobre el sector central. No alcanza a negar. Muy rico en los hombres de Millonarios. Comulca la pelota desde la mitad. Alan. Va a intentar jugar por la derecha. Alan con tranquilidad. Hace el cambio de frente. La está metiendo sobre el sector derecho. Para Raúl Ramírez. La pelota se le va demasiado abierta y se va sobre el sector lateral. Lo señalamos con Almazán Slay. Saque lo que quiera de los Almazán Slay. Donde paga menos y lleva mucho más. ¿Quién tiene el dato? Alejandro Sea. El número 15 salista en Independiente Santa Fe. En el estadio. O en cualquier parte. El mejor dato para su gusto es Cocorigo. Siempre rico. No aplicante la más alta tecnología para su motor móvil. En las curvas en los planos. Movilízate mejor. Ponle móvil al motor. Ponle móvil al motor. Narra el Pachean Grave. El número uno. El dueño de la sintonía. Sobre el centro de la cancha. Volviendo a jugar rápidamente. Estáis el hurtado. Intenta hacer el cambio de la frente. Quedando el tren en posesión del balón. Metiéndolo para Ábalos. Quiere ataque el equipo santafereño. Puedo al carna. Pero Ábalos. Se quedó en el camino. Marcó desde el fondo. Opa me está entregando para Yomabio. Yomabio que hace el cambio para Raúl Ramírez. Cacha que la toca hacia atrás para el jugador que tiene el número 16. Que es Alan Valderrama. Que sube la está jugando de nuevo. Para Bonner Mosquera. El cambio de nuevo. Oscar Fernando Cortés. Colocando la pelota desde la izquierda. Entregando para Domingo. Domingo volviendo a jugar para Bonner. Da la media vuelta. Los hombres de Millonarios. Empezaron a tocar la pelota desde la mitad del terreno. Hombre que maneja sobre el sector derecho. Flaminio Rivas. Sigue Flaminio. Va con el balón. Sigue con la pelota. Para meterla más arriba. Le pega al Morco. Y mire usted. Pero para figura. Flaminio de media distancia. Y la tuvo que mandar a aceptar final. Era para el tiro de esquina. Daza dice que no. Del referí. Tenía Daza. Tiro de esquina. Le alcanzó a arañar. Creo que no. Esto lo manejó desde el barco. Con la cerveza Leona bien fría. Cerveza Leona. Saque, brinde y gane con las tapas de Leona. Por eso. Leona invita. Leona no es igual. Es cerveza de verdad. Leona ganar. Podemos premiar el contacto Esteban. Flaminio Rivas. Jugó muy bien. Hizo un gol. Y ha llegado con la posibilidad de otro. No. Se quiere poder lugar. Este siempre en contacto con Goncel. Con Goncel. Usted siempre tiene la seguridad de estar siempre en contacto. Viva el tren. La pelota salió del pecho. Intentaba meter sobre Sánchez. Salud tranquilamente el goleo para sacar la pelota de inmediato. Entregándola para Don Valderrama. El hombre de la trencita. La está metiendo para Yomario Ramírez. Quiere jugar de pierna derecha. Lo persigue el Cheo Romero. La entrega para Alan. Repite con Yomario. Salen los hombres del equipo de Santa Fe ganando por intermedio. Esa. La culuca. Malos para Vita en el terreno. Entregando para Paiso Hurtado. Este lo viene jugando mucho más hacia arriba para Rubén Darío. La cubre el goleador del equipo santafreño. Arranca metiendo la pierna. Busca el tren. Ahí va el tren. Ahí va el tren. Ahí va el tren. Ahí va el tren cayó y es penal. No. No lo señaló. Tiro de esquina. Había falta sin pelota. Había falta sin pelota. Había falta sin pelota. Lo desequilibran. Este árbitro va para... Sería bueno que nos repitieran. Había falta sin pelota. Mire profesor. Si ve. Lo traba con la pierna derecha. Cuando ya el balón va adelante. Pero había trabazón. Vamos señalando con... La tarjeta con Abby Mastercard Gerard. El quinto en el compromiso. El primero que coro independiente Santa Fe. Usted como lo vio Gerard. Había pues desde este lado del costado puesto. Pero había pena máxima. Usted que estaba más cerca sobre ese sector. Lo engancha por atrás. Ah, es muy claro. Lo que había dicho también Don Esteban Granillo. Osman López. Lo engancha cuando el tren se preparaba para disparar al vórtico. En este momento Paché nos integramos. Volvemos a la casa. Abandonamos la fraterna. No, no, no. No la abandonamos. Seguimos por las dos. Por las dos frecuencias. No, claro. Dejamos la... Nos volvemos a nuestro hogar. Al 770 de la básica. Y seguimos por un vestido. Y por la cadena básica. Y seguimos... Eso es cuando uno queda en un ratito en la casa de la tía. Porque esta de todas maneras es hermana de la básica. Qué bien nos ha tratado. Muchas gracias a Pachito Restrepo. Un abrazo grande a mi amigo de todos los días. Y abrazo también para Orlando. Recorre este bello país en su vehículo. Y si pasa la frontera tranquilo. Baterías MAC tiene 105 puntos de servicio dentro y fuera del país. Baterías MAC. Las número uno en Colombia. Y en el grupo Andino. Llantas Faire está en el dominio de todo terreno. Pida la semerca llantas y llantas Santa Lucía en Bogotá. Llantas Caribe y Medellín. Esport llantas de Tolima. Faire está en la llanta que más dura. Muy bien Ibermarino. Con un trabajo estupendo esta tarde con los dueños del balón. Pelota de zurda metiendo a la Domínguez. Estamos a través de la canela básica de nuevo. Pero yo sigo a través de Rumba Estéreo 94.9. Usted sintonice el 770 y 94.9 FM. Qué lindo sonido tiene Rumba Estéreo. Ponen abiertos sobre este todo derecho. Para que la busquen los hombres del equipo del Santa Fe en el fondo del Bolipeña. Profesor Luis Fernando Vendaño. Dígalo usted qué pasa en el fútbol. Que efectivamente el árbitro Rafael Zanabria omitió pena máxima contra el Tren Valencia. Esto y mucho más lealó el lunes en el Diario Deportivo. Tres años. El Choco que la toca hacia atrás se está entregando para que la maneje Zanab. Se que le deja para dos Coruco que la devuelve a su vez para que la tome. Omar Franco que le pega el pie a la derecha. Va cuento una pelota sobre el sector lateral para señalar con el almacén Slay. Saque lo que quiera de los almacén Slay donde paga menos y lleva mucho más. Y va corriendo, va corriendo para disfrutar el Brandi Gomex. Legítimo Brandi, legítimo placer. Ocho minutos y el marcador sigue uno por uno. Goles en el primer tiempo en el partido en el campín. El primer gol de Rubén Darío Hernández. Y el segundo Alain Valderrana ejecutando pena máxima. Jugando la pelota el equipo de Millonarios Balón muy abierto. Se ha ido sobre el sector lateral creando la pelota sobre el sector oriental. Desde donde van a jugar los hombres del equipo del Santa Fe. El exceso del gol es perjudicial para la salud. Pero Vigito, la ausencia de Cristal es perjudicial para la alegría. Cristal, la suavidad que se tomó a Colombia. Aúrica Motors en la dirección acertada. Aúrica está todo el universo de los automóviles de Evo. Aúrica Motors tiene la bandera de Evo. La bandera de los triunfadores, Pache. Sobre el sector derecho, Ibel está tomando la pelota rápidamente Rubén Darío Hernández. Aúrica Motors avanza con la pelota para meter de pierna zurda. Se arriba bien, se acomoda, va, va, que bien. Al centro tapó un hombre de Millonarios. Oscar Fernando Cortés, gran jugador. Estaltar de un Millonarios manda la pelota sobre el sector final de Nuevo Gerard. Para el tiro de esquina con la cerveza con Abby Mastercard. Tiro de esquina, tarjeta de crédito, con Abby Mastercard. Tyson para pegarle y ese balón se lo comió. Increíble lo que se acaba de comer, Orozco. Profesor Luis Fernando Vendaño, ¿qué reclaman los hombres de Millonarios? No sé qué reclaman, pero efectivamente ahí no hubo ninguna infracción en contra de Santa Fe ni cometida por Santa Fe. Otra vez el tiro de esquina que le corresponde al equipo santafreño con la tarjeta con Abby Mastercard. Si lo decían, tarjeta de crédito, con Abby Mastercard. Séptimo en el compromiso, tercero para Independiente Santa Fe Maché. No reclamaban al árbitro, le reclamaban a José Cleis, que le dio libertad a Nelson Hurtado para que manejara el rebote. Por eso salieron inmediatamente los jugadores de Millonarios a reclamarle al brasilero. Le pegó muy bien Hurtado. Y primero, Ocon Daza, llega tranquilamente a mitar hacia el rechazo a Marflanco. Le queda por la mitad a Tyson Hurtado, el hombre que puso el pase anterior espectacular. Va colocando el balón sobre el sector derecho, entregando para el Choco. No, no llegó el Choco, la pelota se pierde sobre el sector lateral. ¡Vuelve a vender Ibermarino! Para que sus celebraciones sean lo mejor, es Frisantino Veritivo Milco de Manzana y de Durazo con calidad premium. ¡Frisantino el vino célebre! En Credit Social cumplimos 13 años creciendo con gente con sus ideales. Ocupando un sólido lugar en el mercado financiero colombiano, actualizando nuestros productos. E incorporando avanzada tecnología para servirle mejor. En Credit Social hablemos ya. En Credit Social, investimos en usted. Desde la izquierda vuelven a meter los hombres del equipo de los millonarios. Millonarios, ataque. En torreno del equipo santafereño, pelota abierta. Va a buscar el número 8, Tyson Lutaro, para rechazar el balón. La manda a la profundidad buscando al goleador. Rubendario Hernández crece a la pelota para que salga para la rechazada. Pasa muy bien, quedó hacia el volante del equipo santafereño. Estaciona la pelota, la toca hacia el medio. Pero que bien lo hizo está. Entregó para Rubendario, la mete la vencina. No alcanzó a llegar. Le faltó una puntadita nomás, pero muy bien este muchacho. O sea, mire cómo vuelve a quitar el balón. Y vuelve a meter la pierna, va para la figura Cesar. Había tenido un gran segundo tiempo en el partido anterior. Aquí juega bien, recupera y maneja bien la pelota. Hay jugador lesionado en el equipo cardenal. Está, el partido está suspendido y tiene una tensión, Pache. Falta el color color de Pintuco, el color de la calidad. Y ya, 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 ya. Yodosalil, qué golpe, qué caída, qué dolor. Pero no hay problema, porque para eso el golpe está segura sin desgarras musculares. Frotando, frotando. Yodosalil lo va aliviando. ¡In forma, gran ahorrar! El datico ya tiene problema en una mano. Cayó mal, cayó aparatosamente. Lo marcaron cuando fabricaba jugada de ataque del cuadro cardenal. Y el segundo dato termina. Cero por cero el clásico regional. Pereira, once y Calda Leona. Partido cero, cero el Marisales. En el estadio, en cualquier parte, el mejor dato es para su gusto con Cocorico. Siempre rico. Clint Marquez, productos free en Santa Bárbara y San Nicolás. Productos congelados. Precocios, listos para llevar a casa con el gran día de Cocorico, Pache. Ahora sí, el de Granabarrar. Ha terminado el partido, Pache, en Santa Marta. Clásico, otro juego que termina el tercero de la tarde. Dos a cero el Unión Magdalena le ha ganado al Junior. Primero el Bucaramanga le ha ganado tres a cero el Envigado. Cero cero el Marisales y dos a cero en Santa Marta. El mensaje de Granabarrar. Invierta su dinero con rentabilidad. Aparay a su cuenta en Granabarrar. Granabarrar, que ustedes nos tienen nosotros. Le están pidiendo el ingreso al árbitro del jugador Zapp. Anóteme, Esteban, que ese muchacho va a llegar lejos. Anótemelo de una vez, mi querido Gerard. Anótemelo. Ese muchacho es bueno, el buen volante de marca. Ahora, con él en el campo, se da libertad, es Tyson Gustavo, y también ofensiva. Va con dos volantes de marca, el segundo tiempo tuvo uno, en el primer tiempo Santa Fe. Aparay, avanza con la pelota, Avalos tratando de meterse a Avalos. Muy mal, muy pero muy mal Avalos. Maneja la pelota, Alan Baldo, el Rábala está sacando para Domingo. Domingo es que la mete mucho más arriba para Calabuje. El jugador Daza, Mene con la pelota, le pega de atrás. El jugador, Taizo Durtano, fue Oroco el que le pegó. El resalice y a la falta, con él, póngale Pintuco, el color de la calidad. ¡Ay, ay, 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 Yodocelil, qué golpe, qué caída, qué dolor para... Pero no hay problema, porque para eso el golpe es torcedoras y desgarras musculares. Frotando, frotando, Yodocelil lo va aliviendo. Pax, y hay Pax Caliente Noche, su tratamiento completo contra la gripa. Pax, y hay Pax Caliente Noche, la gripa no la tiene. Y hay de nuevo, lo nuevo de la 9. Desde mayo, 31, 700 millones al mayor, secos de 150 y 30. Y 100 secos de un millón y medio para hacer todo lo que se te dé con la 9 millonaria. Desde la izquierda para meter la pelota. El jugador Chorromero, el referice, que había empujado, que le metí el codo. Me señala el profesor Luis Fernando Aventaño, decir que se cobra falta desde la izquierda. Le pegó, le pegó, mire, le pegó un puñetazo en la espalda. Eso, profesor, es tarjeta roja, ¿eh? Eso es tarjeta roja, pero el árbitro quiere manejar el partido. Y eso que había dicho el señor John Mario Ramírez, que se iba a dedicar a jugar. Eso es lo que quería indicar Pache, que en tres semanas hizo acto de constricción, dijo no vuelva a quedar problemas. Y le pegó, ¿sabe cómo se llama ese entumaco? Un bamburazo. Balú, por la izquierda, contraataque. Arriba del equipo de los millonarios, marcan el ponderijo para sacar la pelota, le pega de profundidad. Arriba para sacar. Oscar Fernando Cortés, pero marca para la derecha el choco. Está llegando el número cuatro del equipo santafereño, pasando para abajo, que le están tocando el tren. El tren que sigue, el tren que la puede meter mucho más arriba. El tren que persigue, está dando muchas vueltas el tren. Ya se está pareciendo un paisano Juanito Moreno. Mire cómo se la quitaron. Pues la quitó el paisano. Osmar López, que le persiguió por todo el terreno. Ahora se comete falta. Está dando muchas vueltas el tren. Muy mimoso con la pelota. La trata con mucha dulzura. Pero es inefectivo y ineficaz para Independiente Santa Fe. Voltea por derecha, voltea por izquierda. Intenta penetrar en la saga de Millonarios. Se olvida a sus compañeros y termina desarmado por Olman López, saquero central de Millonarios. No, se queda fuera de lugar. Está siempre en contacto con celular, con cel, con con cel. Usted siempre tiene la seguridad de estar siempre en contacto. Por la derecha va haciendo el contacto precisamente Raúl. No, 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 no. ¡Sin dejarla caer, pasa! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ven con el corazón visitando la comisión! ¡Por el dominio de la vivienda otra vez! ¡En que siempre nos van a los Millonarios! ¡Dasta y aquí es el comentario del señor Esteban Jaramillo! ¡Gaza! ¡Qué golazo! Pero golazo con su playado. Flaminio Rivas, quien jugaba muy bien el partido, se abrió por derecha. Centro que José Klein, el brasileño, quien debuta sin acierto en el campín, no pudo conectar de cabeza. Quedó el perfil de izquierda un poco esquineado, Baza, bajó la pelota con el pecho, ni siquiera tocó el piso. Y de pierna izquierda impactó para llevar el balón a la red. Es el séptimo gol de Daza en el campeonato, que pone a Millonarios el ganador 2 por 1 en el campín. La Copa Mustang, RxM, que no se te olvide, mira la tapa de Leona, porque con una sola tapa puede ganar una 15 y hasta 30 leonas. Leona invita a estofar y disfrutar. Les presentamos los diseños exclusivos de Alberto V5, la camisa de cuello y pinos perfectos, el pantalón de corto perfecto, los jeans de marca para la gente joven, de venta en los mejores almacenes jeans, camisas y pantalones Alberto V5. ¡Cinco en todo! Le falta energía para ganar, no mijo, esta boda de recibir mucha energía, igual que los productos de industrias eléctricas Ergon. Más de 45 años produciendo los mejores balastros y reguladores de voltaje. Ergon, siempre la mejor energía. ¡Pase el fútbol! Va a interesar el jugador Sea. Se va del campo a lo rapidito, rapidito, porque el público lo va a castigar con silbatina. Empezó muy bien, como de costumbre termina mal. Sea de auspicioso debut, de reconfortante debut por ser siempre nueva en el partido anterior, IBE. Estoy mucho más leal el lunes en el diario deportivo, en el primer diario deportivo del país, Tres años. ¡Alan para meter el balón contra barrera y millonarios! Se larman Ramírez, le queda la pelota al jugador Domínguez. Muy buena la intención. Quedaron marcar los hombres del equipo santafereño por intermedio de Gutiérrez. La zaga Tyson queda para Alan. Alan que la viene cambiando sobre el sector derecho. La verdad es que Santa Fe está perdiendo lo que ha tenido dos muy malos volantes, Palsero y Ábalos. ¡Qué horror! Aquí se encuentra el toque, si hay sabor, hay Darby Azul, el sabor que se nos gusta, aquí fuma Darby Azul. En esta suave es el mejor. Sigue tomando que Postobón sigue pagando, pide su tapa de Postobón, colombiana, le usa y pinto. Paga con ella, sus gaseosas, pide la tapa, Postobón paga. Estamos con el mejor. ¡Qué, qué sitio de Colanda! ¡Colanda sabe más, Paché! Señalamos el reloj. Vamos 18 minutos en la segunda parte, estamos en el minuto 18. Cada millonarios, en el minuto 18, dos por uno, cada millonarios en el campín. ¡Colanda sabe más, Paché! Para ya su cuenca en Granahorraza. Granahorraza, usted los tiene a nosotros. La tarjeta con Aby va a acercar señalando el tiro de esquina, le dio el espalda un hombre de Santa Fe, tiro de esquina que le favorece a Millonarios, Gerardo. El séptimo en el compromiso, el quinto para Millonarios, Paché. Atención que va a colocar la pelota Raúl Ramírez Gache en el equipo de los Millonarios. Se prepara para meter de pierna derecha. Puede llegar ese balón al corazón de Aby, donde juega Búrner. Al segundo palo nadie le toca a la pelota. Flaminio queda sobre las manos. Diomar Franco, que es el arquero de Santa Fe, equipo que pierde dos por uno. Va saliendo sobre la parte izquierda. Cuando jugamos el minuto 19, casi 20 minutos de la segunda parte. Repetimos que Millonarios gana dos por uno. Empezó ganando Santa Fe. Se entra otra cancha. Metiendo muy mal la pelota, Gutiérrez quedándola para Búrner. Búrner que la está abriendo para José Clay. José Clay que la tocó para Diomario Ramírez, este que vuelve a buscar al brasileño. La pelota es para Che Romero sobre el sector posterior. Evacuando el capitán, que es el boli Peña, que la viene tocando para Che. Se choca este conyomario Ramírez cuando hay que dar la pelota sobre el sector de fondo para el boli Peña. La manda a la profundidad, es un balón bastante largo. Arriba esperando, mantiene que perseguir el tren. Va buscando, sin embargo, el de entre los dos de Buenaventura estará jugada. La saca Osman sobre el sector lateral. Jugamos del sector lateral con la izquierda, con el almacén Leigh. Saque lo que quiero de los almacén Leigh, donde paga menos y lleva mucho más cerveza Leona. Es calidad superior hecha de cebada y usted ya lo pudo comprobar. No tome agua de repollo. Tome cerveza Leona, la cerveza de verdad, Pache. Alan de nuevo jugando la pelota. Viene marcando Tyson Routado. Buena actuación de Tyson. Entrega la pelota para que la busque. El jugador número 15, Sea no alcanzó a llegar. Margaron al nuato, Sea quitó la pelota. Alan la mete de profundidad. Es un balón demasiado largo, demasiado largo. Tan largo que tiene que salir Omar. Va a cuidarla, no la deja salir. La juega ya sobre 16 y 50. La saca de portería con la cerveza Leona, bien fría. Saque, brinde y gane con la estafa de Leona. Por eso, destapa. Leona invita. Leona no es igual. Es cerveza de verdad. Que toma la pelota Orozco. Hace el cambio de frente. Intenta meter la pelota por la izquierda. Marcó sobre esa parte. Dominguez entregando para Raúl Ramírez Cacha. Se levó la pelota demasiado larga. Dominguez correctifica. La corrige. La manda profunda. Saltando Nasa. Saltando José Clay. Le pega Nasa. Trató de pegarle con impulso. Como la anterior jugada. El balón salió demasiado elevado. Se perdió por la línea. Final otra vez. Esteban gana a millonarios a pesar de José Clay. Van a saber más de su cuenta corriente. De ahorro, su superahorro. Audiolínea, banca fe, las 24 horas. Desde cualquier teléfono. Todo lo de esta tarde en el fútbol y en el deporte. Leado el lunes en el diario deportivo 3. 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 4. Móvil del Max Super. Super protección para motores. Dizel. Ponle móvil al motor. Ponle móvil al motor. Centro de la cancha jugando. El bolipeño colocando la pelota por el izquierdo para Cheo Romero. Le pega de profundidad. Tratando de llegar arriba en la distancia del tren. Tranquilo. Espera sobre el fondo el arquero Sánchez del equipo de los millonarios. Y va a sacar de nuevo la pelota. Van a jugar defensivamente los hombres del equipo de los millonarios. Millonarios gana 2 por 1 cuando estamos en el minuto 22 en toda la mitad de la segunda parte. Llanta Firestone el dominio en todo terreno. Piedras en Mercallantas y llantas Santa Lucía en Bogotá. Llantas Caribe, Medellín Esfor. Llanta de Tolima. Y Firestone la llanta que más dura. Flaminio tratando de llegar. Para mí el gran jugador de millonarios ha sido Flaminio. Y van a sacar al jugador de Jaime Orlando. Pulido se va José Clay. Jaime Orlando. Y señor se va José Santos. Clayde. El jugador de millonarios número 15. Ingresa otro delantero. Con el 17 el bogotano Luis Moreno. Luis Moreno que entra y firmó Gran Ahorrar. Gran Ahorrar. Invierta su dinero con rentabilidad. Abra y a su feca en Gran Ahorrar. Gran Ahorrar. Usted nos tiene a nosotros. Y suben los ánimos. Suben con Brandi Domés. Legítimo Brandi. Legítimo placer. Es de la derecha. Y un Mario Ramírez para colocar el balón. Repetimos sobre 23 minutos que gana Millonarios. Dos por uno del Campín. Pelota levantar a Omar Franco. Que espera se lleva la pelota. Los goles de Millonarios anotados por Bune. Por Alan Valderrama. Tiro penal. Por Daza de media vuelta. En una jugada maravillosa. Y el primer gol del partido lo hizo Rubén Darío Hernández. Para el equipo santafareño. Recorna este bello país en su vehículo. Y si pasa la frontera tranquilo. Baterías MAC tiene 105 puntos de servicio. Dentro y fuera del país. Baterías MAC. Las número uno en Colombia. Y en el grupo andino. El exceso del cobre es perjudicial para la salud. Pero viejito. La ausencia de cristal es perjudicial para la alegría. Cristal. La suavidad que se toma Colombia. Aúriga Motors. En la dirección acertada. Aúriga es todo el universo de los automóviles de Evo. Aúriga Motors tiene la bandera de Evo. La bandera de los triunfadores. Pache Andrade. Dos treinta y ocho. Treinta y cinco. Seventa y uno. Van a cobrar los hombres de Millonarios desde la izquierda. Falta larga. Pero peligrosa. Porque le puede pegar Domínguez. Aunque el perfil no es para él. Le puede pegar a Alan Valderrama. Maneja contra Barrera. Cuando calienta Álvarez y Independiente Santa Fe. El equipo de Millonarios. Millonarios gana dos por uno. Va a colocar la pelota en el cobro sobre el sector posterior. Le va a pegar Domínguez Pache creo. Llega. Sin embargo John Mario puede hacer segunda jugada. Y piden la barrera a los jugadores de Millonarios. John Mario el que le reclama al árbitro. Le van a mostrar Tarjeta. ¿A quién se la mostraron? Creo que al tren. Al tren. Parece que es al tren por acortar distancia de 9.15. Le mostraron Tarjeta Amarilla. El tren informó Gran Ahorrar. Ya viene el mensaje de Gran Ahorrar. Porque van a colocar los hombres del equipo de los Millonarios el cobro. Después de que salga el balón ahí está el mensaje. Se impulsa Domínguez. Tierra sur de abajo. El balón sale sobre el palo izquierdo. Ahora sí. Invierta su dinero con rentabilidad. Aparalla su cuenta en Gran Ahorrar. Gran Ahorrar. Usted nos tiene a nosotros. Para que sus celebraciones sean los mejores preisantinos aperitivos mínicos de Manzana y de Durazno con calidad. Premio preisantino el vino célebre. En Credit Social cumplimos 13 años creciendo con la gente. Con sus ideales ocupando un sólido lugar. En el mercado financiero colombiano actualizando nuestros productos. E incorporando avanzada tecnología para servirle mejor en Credit Social. Hablamos ya. Credit Social. Invertimos en usted. Santa Fe que fue gran protagonista jugando buen fútbol. En el primer tiempo se ha descompuesto. En el periodo complementario el equipo se ha partido. Falta conexión entre mediocampistas de larga defensor y se ha sacado despache. Salta el tren. No alcanza a llegar. Busca la pelota Rubén Darío. Había un empujón del hombre que atacaba el referente. Señaló sobre el fondo. Falta color. Funga le pintó el color de la calidad. Ay, 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 ay. Ay, yo lo salí. Que golpe que caí. Deje dolor. Pero no hay problema. Porque para esos golpes torceduras y desgarras musculares. Frotando, frotando. Bache, yo lo salí. Lo va viviendo. Que se callaría la hinchada de Santa Fe. Solo grita aún para la hinchada de Millonarios. Ahí volvieron. Los de Santa Fe también a gritar. Eso está muy bien. Hay que hinchar así. Se vaya perdiendo el partido este ganado. Sí, señor. El apoyo del hinchado fundamental a los de Mario. A reclamar el respaldo de los hinchas del equipo embajador. Que parece el número gana. El clásico a la presencia de hinchas de Independiente Santa Fe. Por la derecha metiendo el balanza para intentar jugar en dirección del Choco. Busca la pelota Tyson Hurtado. Se ha defendido como un león en la mitad de la cancha. Orozco para volver a jugar la pelota desde el centro. Se acumula el bolipeña. El hombre que cometió un primer error fatal. El del tiro penal. Queda sobre el centro. Busca la pelota Rubén Darío. Avanzan los hombres del equipo del Santa Fe. Sigue Rubén Darío. Mete el balón. La busca más arriba. La toma bien. El tren le pega de zurda. Quedó la pelota estacionada. La rechaza muy bien a Alan. Queda la pelota para el contraataque. Va buscando más arriba. El jugador número uno que no alcanzó a llegar. Quedó la pelota sin embargo para Raúl Ramírez Cacha. La cambia para el otro. Para John Mario Ramírez. Van llegando los Ramírez por la derecha. Se acumula este John Mario. La vuelve a tocar para Alan. Alan que aparece desde la mitad del terreno tratando de estacionar el balón. Le quita la pelota por volverte a crack. Eso lo puede hacer el hermano pero él no. Pelota por la izquierda para que llegue Rubén Darío. Ojo que es peligroso. Van atacando los hombres de Santa Fe. Rubén Darío que intenta meter la pelota a la tía en la zurda. Puede converger sobre alguien. Arranca bien linda. Jugada que hace. Le pega el primer palo y se la tuvo que jugar. Muy bien sobre el fondo. Domínguez para el tiro de esquina con la tarjeta con Abby Mastercard. Bueno, en el compromiso el cuarto para Santa Fe Pache. Meten los hombres del equipo santafereño. Clean market. Productos clean. Santa Barbara se nega los productos congelados percosidos. Listo para llevar a casa con la garantía de Cocorico. Meten los hombres de Santa Fe. Repito. Cubuca la pelota al corazón del área. Salta el tren. El balón que es estacionado le queda. Sin embargo a Tyson le puede pegar. Y ahí se arrima. Se perfila. Le dio al marco. Buena la intención. Mala la ejecución. Se fue para encima del travesaño. Ha manejado dos rebotes. Aunque en el segundo sin acierto está a Tyson Hortado. Achica con lentitud en el fondo después del tiro de esquina a Millonarios. Rubén Darío Hernández vuelve a apoderarse de las inquietudes atacantes de Santa Fe. El tren pretende girarlo. Presiona muy bien a Osmán López. Y no le ha dado movilidad a la parte de atacante. ¿Qué pasa en el fútbol? Esta noche tendremos el complemento de la jornada en el balon pie colombiano Paché. Tendremos Tuluá Quindío, Huila Tolima. El clásico entre Nacional y Medellín. Y el partido clásico entre Cali. Entre el Cali y el América. Esto y mucho más. Lea los lunes en el diario deportivo. El primer diario deportivo del país. Tres años. El tren Valencia que se le entregó bastante difícil a Tyson. Que salió a iroso de la jugada. La mete sobre el centro. Se da primero. Después metiendo el balón Tyson. Le vuelve a quedar a Flaminio Riva de Granas. Porción esta tarde. La pelota queda libre ahora. Jugando primero Nasa. Entregando para Alas. Le pega el barco. El balón que hace un rebote. Le queda tranquilamente a Omar Franco. Que va a sacar con su cerveza Leona. Bien fría. Saque, brinde y gane. Con la estafa de Leona. Por eso. Leona. Estafa. Leona invita. Leona no es igual. Es cerveza de verdad. Aprobado Ecosalud. Se va a producir un tercer cambio en Santa Fe. Informa Gran Ahorrar. Ingresa Paché Nielson Álvarez. El número 16. Sale el número 5. Luis Alfonso Romero. Invierta su dinero con rentabilidad. Abra ya su cuenta en Gran Ahorrar. Gran Ahorrar. Ustedes los tiene a nosotros. Pach, sigue. Pach, caliente noche. Su tratamiento completo contra la gripa. Pach, la gripa no la tiene. Se señala una falta. Centro de la cancha. Falta color. Pongan el pintuco. El color de la calidad. Van a cobrar los hombres del equipo de Santa Fe. Ya lo hicieron. Primero colocándose sobre el centro. El novato se ha metido la pelota para el poli. El poli peña le quedó muy abierta. Sánchez para buscar. Va a ir a buscar también la pelota. Nielson la toma. El arquero del equipo de los millonarios para sacar desde su marco. Aquí está el reloj. Media hora señalamos en la segunda parte. Señoras y señores. Y la marca del café. Señoras y señores. El que es superto de la marca. Que señala que el partido sobre 30 minutos. Lo señala 30 minutos. Repito. Lugano el equipo de los millonarios. Que ataca ahora por Yomario. Que era la pelota libre. Ahí está el perdón. Va a ser. ¿Qué dijo el referí? Que el balón había. Raúl Ramírez. Que no pasaba nada. Raúl Ramírez. Me pide el balón de cabeza. Profesor Luis Fernando Alendaño. Díganlo usted con el dato. A ver. Me parece que el balón había salido sin que pasara absolutamente nada después. Qué mal Ramírez Paché, ¿no? En el estadio o en cualquier parte. El mejor dato para su gusto es Cocorico. Siempre rico Paché. De nuevo. Juega el balón sobre el sector central. Yomario Ramírez para colocar por la izquierda. Dominguez de nuevo jugando. Metiéndola para que anuncie la salida sobre la parte izquierda Moreno. De Moreno que intenta llegar. Con esta infracción sobre el hombre que defendía. Se cobra sobre el sector de la derecha. Falta color. Ponga el pintuco. El color de la caída. Ay, 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 ay. Con Yodo Salil. Qué golpe, qué caída, qué dolor. Pero no hay problema. Para esos golpes, torceduras y desgarras musculares. Frotando, frotando. Yodo Salil lo va aliviando. Por la derecha. Otra vez Ponder van dando el balón sobre el sector lateral. Otra vez el mensaje del ley. Almanza Resley. Saque lo que quiera de los Almanza Resley. Donde paga menos y lleva mucho más. Empezaron a salir de aquí los, ¿cómo se llaman? Los voladores. Los voladores. Los buscanigos, dicen algunos, ¿no? Ah, pero esos son los que van por debajo, por los pies. Es decir, buscanigo en el ataque es gacha. Cuando tiene la pelota. Queríamos decir que muy mal Ramírez. Porque Millonario fabricó una opción a través de John Mario. Que Raúl Ramírez estuvo a disposición. Pero aún concretó con el subida liquidado del partido. Y en Satosa que con muchos delanteros se ataca más. Y a veces se resta espacio. El problema es el medio campo. El problema no es el ataque en Santa Fe. Moviliza la pelota defensivamente. Busque remandando el balón sobre el sector final. Para el tiro de gira con la tarjeta. Con Abby Mastercard. Décimo en el compromiso. El sexto para Millonarios. Atención que van a mandar los hombres del equipo azul. Se toma todo su tiempo Raúl Ramírez gacha. Y esto se lo reclaman los seguidores de Santa Fe. John Mario Ramírez dijo. Raúl está por el otro lado. John Mario para meter la pelota. 32 minutos y 30 segundos. Llegó Raúl precisamente. Pero el que le pega es John Mario. Al segundo palo. Solta Omar Franco. Se lleva el balón. Saque el arquero del equipo. Del Santa Fe. La manda de profundidad. Para que la busque el tren. Arriba el peruano. Oscar Fernando Cortés. Manda el balón sobre el sector de la derecha. Muy bien lo hizo. Otra gran actuación esta tarde. Evacúa. Colocando. Tratando de recolocar en dirección de Luis Moreno. Piro para la marca. Sobre el sector posterior. Gutiérrez cometiendo balón sobre el sector lateral. Van a meter los hombres del equipo. De los Millonarios desde la derecha. Que hay de nuevo. Nuevo de la 9. Desde mayo 31. 700 millones. Es el mayor seco de 150 y 30. Y 100 seco de millón y medio. Para hacer todo lo que se te ve con la 9 Millonaria. Santa Fe que pierde 2 por 1 con Millonarios. Estamos en el minuto 33. El Renú minuto 33 señalando. Que van 33 minutos en la segunda parte. Y se le hace mucho más difícil a Santa Fe. Se le hace difícil porque sea no toma el manejo del partido. Porque los delanteros juegan muy aislados y las oportunidades son egoístas. Porque no tienen claridad en el apoyo de los laterales. Porque el técnico se dio cuenta muy tarde que le sobraba un jugador, Cheo Romero. Quien ya abandonó el campo, Pache. Juega la pelota. Raúl Ramírez Gacha entregando para Yomario. Contra ataca a los hombres del equipo azul. Con la pelota y Yomario Ramírez. Fuera la estera más arriba para Laza. Laza está pidiendo el balón. Se lo toca Raúl Ramírez Gacha que va a transportar. Dejando de nuevo para Yomario. Yomario puede colocar la pelota hacia la derecha. Arriba y fuera del lugar Moreno. Yo estoy en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo. Vi cuando salió el balón. Muy posterior al movimiento del delantero. Profesor Luis Fernando Vendal. No, y es que no solamente fue la salida del balón. Es que el jugador nunca estuvo más adelantado. Estuvo máximo en línea. Bueno, pero uno dice que se equivoque por la posición geométrica. Pero ¿cómo se va a equivocar por la salida del balón, profe? No, pero es que lo tiene al frente. Lo tiene todo al frente. Lo tiene cuatro metros. Bueno, pero uno dice en gracia de discusión. Bueno, el tipo le pareció que estaba adelantadito. Bueno, uno dice. Pero ¿cómo no ven la salida del balón, profe? Hay tarjeta amarilla. Profesor para un jugador millonario. Juntos de Santa Fe. Millonario le maneja el reloj al árbitro. O sea, no habría del partido. Y la amonestación para el jugador Morierrez y para Moreno de Millonarios. Por contacto. No se quede en fuera de lugar. Está siempre en contacto con celular, con cel, con con cel. Usted siempre tiene la seguridad de estar siempre en contacto. Destapa, destapa, destapa. Y gana hasta 30 leonas con una sola tapa. Leona invita a disfrutar con esta promoción. Pache. Hace mucho rato se encendieron las luces del Campín. Y el marcador, les repito, en el minuto 35. Le favorece a Millonarios 2 por 1. Goles de Millonarios de Alan Valderrama. Y de base el goleador del torneo. Y por Santa Fe, el goleador de Santa Fe. El que siempre los hace, que es Rubén Darío. A propósito, intenta mandar la pelota Tyson sobre ese sector. Por rechazo el balón vuelve a quedar sobre el sector lateral. Jugamos sobre 35 minutos. 35 minutos, quedan 10. Santa Fe continúa confundido. Millonarios monta un esquema defensivo muy sólido. No vuelve a entrar el equipo cardenal. Pache afirmaba, el único que llega y que crea peligro es Rubén Darío Hernández. Pero el volante lo tiene muy aislado. Además, porque el volante de Santa Fe no tiene permanente contacto con la pelota. Gran seguridad de Flaminio. Y Cortés en el fondo de Millonarios. Hoy con nosotros el gordo Diego Serrano. En la sintonía de los dueños del balón. La bomba por la izquierda. Va saliendo para que la meta. Baza que arranca el segundo palo. Miren que esta pelota es peligrosa. No quedó. Quedó sobre el sector lateral. Van a meter desde la lateral por la izquierda a los hombres del equipo de Santa Fe. Saque lo que quiera de los almacenes. Leito de paga menos y lleva mucho más. Les presentamos los diseños exclusivos de Alberto Veo 5. La camisa de cuello y puños perfectos. El pantalón de coro de perfecto. Los jeans de marca para la gente joven. De 20 de los mejores almacenes. Jeans, camisas y pantalones. Alberto Veo 5. 5 en todo pache. Que deben estar muy contentos. El doctor Álvaro Micanó. El rande gana Millonarios. 2 para 1. Le falta energía para ganarnos. No, mijo. Estos jugadores tienen mucha energía. Igual que los productos de Industria Eléctrica. Ergon. Más de 45 años produciendo los mejores balastos. Y regulador de voltaje. Ergon. Siempre la mejor energía. Muy mal el tren Valencia. El público ya empezó a meterse con él. Además Pacheque juega en una posición que no es la suya. Porque ahora ha tenido que regresar unos metros para armar el fútbol de Santa Fe. Lo presiona muy bien. Adán. Lo presiona muy bien. O poner. Juega Millonarios. Son brenzones. Marca en la mitad. Y no ha tenido importancia el tema de partir. En el centro de la cancha metiendo la pelota. Muy bien. Daza colocando para Raúl Ramírez Gacha. Que le viene cambiando profundo hacia el otro costado para Yomario. Yomario que va. Yomario que aporta. Yomario que intenta llegar para meter el centro. Coloca la pelota. Salió por la línea final. Para el izquierdo. Para el saque de portería con la Leona. Bien fría. Saque, brinde y gane con la estapa de Leona. Por eso. La estapa. Leona invita. Leona no es igual. Es cerveza de verdad. El jugador que más entrega. Servi entrega Esteban. El millonario es el jugador que más participa en el segundo tiempo. Es Alain Valderrama. Alain Valderrama es el que más entrega a su equipo. Y el que mejor la entrega como Servi entrega. Nadie le entrega tanto a los colombianos como Servi entrega. Servi entrega y el jugador se lo asegura. Aquí si hay un buen toque. Si hay sabor. Hay Derbi Azul. El sabor que si nos gusta. Aquí fue la Derbi Azul. El extra suave es el mejor pache. Por la derecha. Va muy largo ese balón que metía Flaminio. No alcanzó a llegar Moreno. El balón lo va a sacar entonces desde su marco. El arquero Marfranco. Cuando ya estamos en 38 minutos. ¿Cuánto debería anexar Profesor Luis Fernando Vendaño? Pues si en el primero anexó 30 segundos. En este anexar minuto y medio. Al menos por las sustituciones. Atención. Con Culucan un cabezazo sobre el sector de la derecha. Por el intermedio del jugador Sá. Y viene quedando el boli Peña. Otra equivocación del boli. Y hubiese. Y hubiese. No sé. Y se hubiera caído este estadio. Porque es que el boli. Oh que lleva de penal por partido. Sí. En el partido anterior. Penalti. Y luego fue empato. Su serie. La serie personal. Porque logró gol. Pero hoy no ha podido. Además no ha ido al ataque. Pelota larga. Demasiado larga. Está esperando sobre el fondo. Sánchez para llevarse en el equipo de los millonarios. La lucha de millonarios. Todavía autóndola de Santa Fe. Totalmente callada. Dos por uno. Gana millonarios. Treinta y ocho minutos y treinta segundos. Evacuación del balón por la derecha. Se lo señala la marca del café. Sello rojo. El que superó todas las marcas. Demasiado abierto ese balón. Santa Fe no ha podido llegar concatenadamente. La pelota se va. ¿Para dónde? A ver qué señaló el tiro de esquina. ¿O qué fue lo que dio? A ver. No. De banda. Está indicando de banda. Ah, de esquina. No, pero la pelota salió. Sí. La pelota salió por la línea final. Sí, salió por la esquina. Salió por la esquina. Está de banda es porque está. Pero lo que pasa es que ese árbitro estaba con la esquina. Está muy mal también. Horrible. Aquí lo trabó Moreno. Desde muy cerca el pórtico de... Tiro de esquina con la tarjeta. León. Con la tarjeta. 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 El tiro de esquina. Y aquí va uno más. 12 en el compromiso. No lo dio. Ah, no lo dio usted. Falta, falta. Sanción no falta. 11 en el partido. El quinto para Santander. Aquí está el reloj. Gerard. Mídame, por favor. 40 minutos. Señalamos en la segunda parte. ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo oyó Gerard? Toda, completo. La borca del café sello rojo. El que superó toda la borca. Se llamando el partido local a Millonarios. Dos por uno. Segútenle a Colombia. ¿Qué café toma? Café sello rojo. Siente tu sabor. Café sello rojo. Supero moda la marca de amor. Aquí no sabemos quién gana, pero en la tienda sí ganan. Todos los que piden hacer esos postobom. Pide la tapa, postobom paga. No dé más vueltas en el campo. Prefiera a Superbom. Colanta, Colanta sabe más. Leona, la cerveza que siempre le cae bien porque Leona es cerveza de verdad. Para saber más de la cuenta, audio línea, bancafé, desde cualquier teléfono. Consulta su cuenta a las 24 horas. Todo esto léalo el lunes en el diario deportivo, el primer diario deportivo del país. Tres años. Baluna abierto, demasiado abierto, largo para que la busquen por la parte izquierda moreno. Murilo que intenta llegar. Cae prácticamente en diciendo al jugador que le pensía su espalda sobre el sector. Posterioro, falta con él, póngale pintuco el color de la calidad. Ay, 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 ay. Yodosalil, qué golpe, qué caída, qué dolor. Pero no hay problema porque para esos golpes, torceduras y descargas musculares. Frotando, frotando. Pache, Yodosalil lo va aliviendo. Para el trofeo de Llano Mío, de Efraín Trujillo, 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 Trujillo y Trujillo. ¿Dónde está Don Efra? Que fue para Boyacá, Don Efra. Señalemos con Servi Entrega, que se entrega segura, el jugador del partido. Voy a votar por Flaminio. Gerardo, el mismo por Flá. Unido. Flaminio. ¿Qué dice Iberes? Taza. Taza. Le damos una mencióncita a Cortés, ¿no? Reapareció y jugó bien tanto tiempo inactivo Cortés, ahora y sustituirlo en la saga de millonarios. Flaminio, jugador, Servi Entrega. El que más entrega a su equipo y el que mejor la entrega, como Servi Entrega. Nadie le entrega tanto a los colombianos como Servi Entrega. Servi Entrega, Servi Entrega segura. Tyson Hurtado que cuita la pelota, que lo mete sobre el medio, Gutiérrez que lo compromete. Pero va a cual a Gutiérrez, así, larga, profunda, para Sá. Sá que la deja con la mitad para que la meta. A Tyson que lo está dejando a su vez para el novato. Sea no alcanzaron a llegar los hombres del equipo de Santa Fe. Marcaron los millonarios, millonarios, muchísimo más para esta segunda parte. Se descompuso totalmente Santa Fe. 42 minutos colocando la pelota a Yomario. Entregándola por la mitad de la cancha. Jugándola para Daza. Daza trata de meter de pierna zurda. Marcan los hombres del equipo de Santa Fe. Mete el raspe piso demasiado abierto. Este balón se pierde sobre el sector lateral. Fue el de Vendero y Bar Marino. Móvil en lubricante. La más alta tecnología para su motor móvil. En las portas en lo plano, movilízate mejor. Ponle móvil al motor. Ponle móvil al motor. Llanta Firestone el dominio en todo terreno. Pide las envercas llantas y llantas Santa Lucía en Bogotá. Llantas Caribe, Medellín, Sport, llantas del Toliva. Firestone la llanta que más dura. Aquí está el reloj. Jugamos cuarenta y tres minutos. Estamos en el minuto cuarenta y tres. De larga distancia le pega la pelota. No vingue si Omar Franco que tiene que exigirse. Por la línea final para tiro de esquina con la tarjeta. Conavi, Mastercard. Si lo decida, la tarjeta de crédito. Conavi, Mastercard. Doce en el compromiso. El séptimo para Millos, Pache. Desde la derecha, Yomario Ramírez para meter la pelota. La marca del café, Señor Rojo, el que es un producto de la marca. Le señala que el partido está dos por uno. Yomario para volver a jugar. Se arrima. Va el balón sobre el sector lateral. Se ha perdido la pelota sobre el sector lateral. Vete en vez de la derecha a los hombres de Millonarios. Este es el mensaje del café. Y sube los ánimos. Suben con Brandi y Omex. Legitimo Brandi. Legitimo placer. Por la izquierda. Va a meter el balón el hombre que tiene el número 6 en el equipo santafereño. Gutiérrez. Gutiérrez de pierna azul. Levantando el balón arriba para que la busque el tren. La pelota queda libre. Rechaza a los hombres de Millonarios. Ninguna opción en el equipo de Santa Fe. Pero es que no hay tordón de por Dios. Por la izquierda. Es decir que Millonarios sigue mereciéndose este dos por uno por lo hecho en la segunda parte. Mete el balón. Profundo Orozco. Volviendo a buscarla a Santa Fe. Dejando para que la busque Nilsson. Otra vez el tren. Y otra vez vuelve a fallar en el ataque en la media luna. Porque el tren no se atreve. Porque Millonarios está bien agrupado en el fondo. Millonarios ataca incluso. Sin sacar laterales. Sin proyectar volantes de marca. Dependiendo de Raúl. De Moreno. De Daza. Y de John Mario Ramírez. Nunca se descompone en el fondo. Otra vez Placidio poniendo un pase hacia la derecha. Y metiéndose desde el costado rápidamente. El lugar a 10 que es John Mario Ramírez. El jugador que tiene la oportunidad de colocar a Daza. Aquí está. Y la pelota salió muy abierta. Se perdió la opción. Pero es claro que Millonarios cuando ataca tiene mucha más claridad que el Santa Fe. Y hace superioridad en América porque vuelve a jugadores al ataque. Sobre todo en medio campo creativo hacia arriba. Aquí tuvo opción Daza como la manejó Raúl Ramírez. El resultado es poco generoso para Millonarios. Es muy avaro para el plantel al riesgo. Demasiado tarea para ese pobre muchacho Tyson Hurtado. Le toca correr todo, 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 todo. Le toca correr a Tyson. Y además de Tyson, Omar Franco realizó la tajada del partido en una jugada de Domínguez. Que pudo haber sido el mejor gol del Compromiso Pacheco. Recorre a Estabullo Pais en su vehículo y si pasa a la frontera tranquilo. Baterías Max tiene los cipuntos de servicio dentro y fuera del país. Baterías Max, las número uno en Colombia y en el grupo Andino. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, pero viejito la ausencia de Cristal. Es perjudicial para la alegría. Cristal, la suavidad que se toma Colombia. Ulricha Motors en la dirección acertada. Aquí está señalando el referido Rafael Zanabria, también malísimo. El arbitraje que el partido terminó dos por uno. Ganó Millonarios, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.